Saludos, en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos del 16 al 23. Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. En el texto que meditamos hoy, Jesús no le oculta a los apóstoles la realidad que tienen por delante, la realidad que vivirán si de manera coherente son capaces de vivir el discipulado y el apostolado. El camino misionero de anunciar el evangelio, el mismo camino que estamos llamados a recorrer cada uno de nosotros. Y es que seguir a Jesús, ser testigo de Jesús, es nadar contra corriente. No es simplemente cumplir los mandamientos, es convertirse en presencia suya en medio de nuestras realidades. Es asumir como filosofía de vida las bienaventuranzas, asumiendo nuestro existir en un pro-existir. Es decir, en vivir dando vida a los otros, especialmente a aquellos que son subvalorados y despreciados. Es la opción que libremente asumimos en favor de la solidaridad, en favor de la fraternidad que se vive en una comunidad y desde una comunidad, dejando atrás el aislamiento que provoca el sentirse superior y mejor que los demás. Es hacer de nuestra cotidianidad presencia viva de Jesús. Es hacer que nuestros actos sean la mejor ofrenda que se da en la liturgia de nuestra vida. Actos y vida que se manifiestan con un esfuerzo diario en favor de vivir el evangelio, la propuesta de vida que hace Jesús de una manera coherente. Y claro, el vivir así, tal como le pasó a Jesús, es ganarse la crítica de aquellos que prefieren mantenerse acomodados en su zona de confort. De aquellos que se construyen un cristianismo a su medida, que responda solo a sus intereses, con un Dios hecho para resolver sus problemas y necesidades y no ser ellos mismos respuesta de Dios para solventar y atender los problemas y las necesidades del otro. Y eso es lo que nos hace vivir en palabras de Jesús como ovejas en medio de los ojos. Pero es también la única manera de ser auténticamente cristianos. Es la única manera de presentar el verdadero rostro de Dios y no su caricatura. Es la única manera de ser verdaderamente creíbles. La única manera de demostrar a otros que los verdaderos valores, aquellos que nos hacen arder el corazón, son los que están movidos por el amor y por la misericordia. Y si no vivimos de esa manera, si nuestra fe, si nuestro seguimiento a Jesús no se muestra de esa manera, generando vida en el otro, entonces lo que llamamos religioso corre el riesgo de no ser cristiano. Hoy Jesús nos invita a seguir adelante en medio de persecuciones, abandonos y críticas, pero también nos hace una promesa. La promesa de aquel que persevere hasta el final se salvará. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos llene, nos ilumine, nos fortalezca y nos capacite para seguirte, para hacer presencia tuya en medio de un mundo que se torna hostil, un mundo que te da la espalda a ti y al misionero. Danos la fuerza para perseverar y especialmente manifiestate hoy de una manera especial en la vida de todos esos misioneros que hoy mismo en muchas partes del mundo sufren persecución, sufren cárcel y hasta el martirio. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.